Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer En un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, de allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuanto la adoré Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego sin ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinti años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que burló mi querer No me ha dado que no se lo hiciera sin volver ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.